según la cual decían que no podían intervenir en la naval. No es cierto. Esta carta en ningún momento decía que no podía el Gobierno tomar una participación pública. Simplemente esta carta pedía información, pedía información. Y esto no es lo que se ha trasladado durante todos estos meses a la opinión pública. Pero además, la postura de este Gobierno ha sido débil. Débil, porque un Gobierno que tiene todas las herramientas de política industrial a su disposición las tiene que utilizar para resolver los problemas de la gente, para resolver los problemas de la economía vasca. ¿Para qué queremos el autogobierno si luego no lo vamos a utilizar, señor Eguíbar? Hemos ido a Bélgica a decir el ridículo que estamos haciendo con la naval, incapaces de utilizar las herramientas de política industrial que tenemos para darle una solución a una empresa emblemática y estratégica de Euskadi. Pero además, la postura del Gobierno, y ya termino con mi crítica, ha sido cambiante. Ha sido cambiante. Se ha dicho el 6 de octubre de 2017, en esta tribuna, la señora Tapia me dijo que existen inversores, señor Becerra, lo que pasa es que usted no los ve. Ayer, la señora Tapia ha dicho que no hay inversores dispuestos a comprar la naval. No los hay. No los hay. Pero además, se dijo que no se podía participar en la naval, en el accionario de la naval, que era imposible la participación pública. El viernes pasado, tanto el Endacari como la señora Tapia reconocieron que sí se puede. Que sí se puede. Esta postura del Gobierno vasco del acompañamiento, del acompañamiento, nos ha llevado a una hoja de ruta fallida, que hemos estado aplicando durante meses. La hoja de ruta que era, hagamos la draga, tengamos 20 meses de tranquilidad, consigamos un inversor privado y luego vendrá el apoyo público. Draga, inversor privado, apoyo público. Esta es una hoja de ruta fallida. Se ha demostrado ayer mismo. La hoja de ruta que hubiera sido deseable aplicar es la que ha propuesto el carriquín desde el principio. Rescate público, construcción de la draga, llegada de inversor privado. Ese es el orden de los factores y no el contrario. Esta, Eusko Hablar y Charen Jarrera, es la vacar y caldaco raizán. Eran txuna, emateko epeak luzatu ditu denbora agortu arte. Eta atxo, tapia, zailburuak esan zuen, ez dagoela inbertitzaile privaturik. Eta atxo, esagutu genuen, langile guztiak kaleratuko dituzte bi, azte, barru. Eta horrez eratik, pasadero estiralean, interpelazioan, eskatu genion tapiari kompromesua lanabal, errezkatatzeko. Parte hartze publikoa, derrigorrezkoa da, ezinbestekoa da. Eta ez gutxienengoa, baizik eta geienengoa. Elkarrikin podemosetik, parte hartze publikoa posible dela uste dugu. Eta ez bakarrik partziala, osoa ere posible da. Eta inbertitzaile privaturik, ez baldin badago, irten bide bakarra da publifikazio osoa. Horrez egatik, mozio honetan, eskatzen genuen, txosten bat, aukera guztiak astertseko, baina orain eskatzen duguna, da, martzan jartzea neurri hori. Akoa da participación pública ha sido durante todo este ano el caballo de batalla, del Goberno, del Comité de Empresa e desde luego de nuestro grupo, el Karrikin Podemos. Siempre hemos defendido que la participación pública es posible. Temporal o permanente, mayoritaria o minoritaria, siempre hemos dicho que la participación pública era posible. Y hoy tenemos que reafirmarlo con toda nuestra contundencia. Los tratados de la Unión Europea establecen la neutralidad de la propiedad pública o privada. Eso quiere decir que la propiedad pública nunca va a estar discriminada respecto a la propiedad privada, siempre y cuando intervenga en igualdad de condiciones. Y eso mismo, los tratados de la Unión Europea son los que nos llevan a afirmar que la participación pública mayoritaria es posible. Y así lo dijo la comisaria Verstager en una comparecencia el 20 de noviembre de 2017, a petición de varios europarlamentarios precisamente para informar sobre la adquisición por parte del Estado francés del astillero de Saint-Nacier. Un astillero que a día de hoy está en manos del Gobierno francés y del Gobierno italiano, mayoritariamente. Dijo la señora Verstager, y lo leí el viernes pasado, y creo que es importante volver a leerlo, las normas del tratado sobre la neutralidad de la propiedad pública o privada permiten la propiedad y el control en última instancia por parte de Italia o de Francia, mediante la adquisición de las acciones existentes propiedad de STX Corea en liquidación. En liquidación, que es la fase a la que nos vemos abocados. Y por lo tanto, a día de hoy, ya a día de hoy, consideramos que no solamente es posible, sino que es necesaria y que es imprescindible la toma de control del Gobierno vasco o del Gobierno de España o de ambos por el astillero de la naval, porque el astillero de la naval es un sector estratégico y los sectores estratégicos son los que diferencian un país industrial de un país de servicios. Por eso, precisamente por eso, a lo largo y ancho de todo el mundo, gobiernos muy diversos, de muy diversas ideologías, han decidido tomar parte en sus empresas. Desde Jeremy Corbyn, en Gran Bretaña, pidiendo la nacionalización de ciertas empresas, hasta el señor Macron, presidente de Francia, liberal o incluso neoliberal, que diciendo una cosa ha nacionalizado el astillero de Saint-Nacé, precisamente para evitar que se les vaya el astillero más grande de toda Francia. Países emergentes, y no voy a citar nombres, pero hay muchos, han establecido el control de sus empresas públicas para evitar, precisamente, que se deslocalicen. E incluso el señor Trump tiene toda una política para proteger su industria pesada, porque ni siquiera quienes dicen defender el libre mercado creen en él, porque ni es libre ni es mercado, sino que es una selva donde la única ley es la del más fuerte. Y Euskadi no es el país más fuerte, precisamente, que digamos. Y precisamente por eso nos llama la atención desde el Carriquín Podemos que en el pasado debate de política general una de las preocupaciones del Endacari fueran las distorsiones del libre mercado. No podemos estar preocupándonos del libre mercado mientras ese libre mercado hace que nuestras empresas desaparezcan. No podemos seguir acompañando a nuestras empresas hasta el nicho, hasta la tumba, mientras asistimos impasible a su desaparición. Si estamos pensando en crear un fondo para fomentar el arraigo de nuestras empresas de 250 millones de euros, tenemos que darnos cuenta de que el arraigo no solamente consiste en intentar coger participaciones minoritarias acompañando a inversores privados. Yo lo he dicho desde el principio en esta tribuna. El capital privado no tiene arraigo, tiene intereses. El único que puede facilitar el arraigo es el capital público. Y nos podemos preguntar si la naval tiene o no tiene arraigo. Yo diría que después de 110 años de historia la naval tiene arraigo. Generaciones de sestaoarras, generaciones de personas, de niños y niñas que han vivido en la margen izquierda, han soñado alguna vez en su día con ser remachadores, oficiales de primera, delineantes o incluso capitanes de barco. La gente de la margen izquierda ha visto durante toda su historia las siluetas imponentes de los barcos, las botaduras, las sirenas del cambio de turno. Todo eso va a desaparecer. Todo eso va a desaparecer. Eso es el arraigo. En eso consiste el arraigo de un pueblo con su industria. La gente de la margen izquierda va a pasar de tener sueños de ser delineantes o oficiales de primera, a tener sueños de ser camareros o guías turísticos de los cruceros que siempre atracan en la margen derecha. Siempre en la margen derecha. Yo quisiera acabar mi intervención citando una frase, curiosamente, de la señora Tapia, cuando tomó la participación en Fagor. La señora Tapia dijo textualmente, el riesgo de no hacer nada era mayor que el de dar las ayudas. En caso de duda, en caso de duda, tenemos que apostar por la naval, no por la Unión Europea, en caso de duda. Y yo digo aquí y ahora que no podemos seguir impasibles. Que un acuerdo institucional como el de hoy está bien, pero no es suficiente. Que los gobiernos vasco y español tienen que dar un paso adelante. Y que ya no es hora de excusas. Es hora, es la última hora de los compromisos. Nada más. Muchas gracias. Rekasko, Becerra Iauna. EH Bildu Taldearen ordezcaria, Kasanova Iauna. Casanova Iauna. Nere haipamena autogoberno ari, es da izan alderdei popular aren haipamena bezalakoa, ni autogoberno aren gustis aldekoa naiz. Tagero eta autogoberno gallego obeto. Baña, su que sanduzu, para defender nuestros intereses. Ese desayiteko, certarako, orduan. Si el autogoberno no sirve para mejorar la vida de la gente, no sirve para mejorar nuestro tejido económico, ¿para qué lo queremos? Para presumir de él. Si tenemos todas las competencias en política industrial y no las aplicamos, no nos sirve. Pero yo no voy a defender, por supuesto, ni el papel del gobierno de España, ni a quienes pretenden reducir el autogoberno. Solo pretendo que se utilice. Nuestro grupo nunca ha hablado, señor de Amorenea, de nacionalización. Y tampoco ha hablado mayormente de publicación, como dice el señor Tellería. Hemos hablado de rescate. Rescate público. Que es tomar participación. Tomar participación. Y lo hemos dicho, temporal o permanente, mayoritaria o minoritaria. Desde el principio lo hemos dicho. Y no lo hemos hecho ni con demagogia, ni con alarmismo. Lo hemos hecho con todo el rigor que hemos podido dentro de nuestro grupo. Hemos pedido los informes jurídicos más de una vez. Señor Tellería, hasta dos veces he tenido que pedir este parlamentario amparo a la mesa para recibir esos informes del Gobierno Vasco, del Departamento de Desarrollo Económico. Hasta dos veces amparo a la mesa. La cuestión es, la participación pública, ¿cuándo? ¿Cuándo sí, cuándo no? Dice el señor Tellería. ¿Por qué no en cualquier empresa? Porque cualquier empresa no es viable como es la naval y cualquier empresa no es estratégica como es la naval. Por lo tanto, en la naval sí, porque es estratégica y porque es viable. Y porque ha ganado 50 millones de euros mientras tuvo una dirección medianamente decente. Y cuando dejó de tener una dirección decente, empezó a perder dinero. La pregunta, señor Danmorenía, es ¿qué pasa si no hay inversores privados? ¿Qué pasa si no llegan los mirlos blancos? Y ante la duda, nuestro grupo lo tiene claro. Adelante, adelante. No hemos encontrado dentro de nuestras modestas posibilidades ningún impedimento para que la participación sea mayoritaria. Evidentemente, en la fase de liquidación, cuando la empresa, como ha dicho el señor Tellería, deja de estar en crisis. Yo no puedo analizar, señora Castelo, si la voluntad del Gobierno ha sido sincera o no. Eso forma parte de lo subjetivo. Tengo mi propia opinión. Pero cuando usted ha dicho que ha sido firme, le digo que no. Y yo he dado cuatro adjetivos. Dubitativa, inconsistente, débil y cambiante. Y le voy a añadir un quinto. Acomplejada. Acomplejada. Acomplejada porque es cierto que han intentado hacer cosas, pero en cuanto la Unión Europea ha preguntado por la naval, hemos dado marcha atrás. No es cierto, señor Tellería, que la carta le llegara al señor Lendakari. Le llegó al Ministerio. Le llegó al Ministerio. Efectivamente, fueron por las declaraciones del señor Lendakari. Lo único que hizo la Unión Europea fue preguntar en qué situación se estaba y qué tipo de ayudas se estaban barajando. Eso es lo que hizo la Unión Europea. Y ante eso dimos marcha atrás y nos cuadramos. Y eso no puede ser. Usted ha dicho, señor Tellería, ha hecho una relación de los responsables. Los accionistas, los bancos, el armador. Ahora, yo me he limitado a relacionar, desde mi punto de vista, cuáles eran las responsabilidades del Gobierno que no han incumplido. Pero todos esos que ha mencionado usted miran por sus intereses. Miran por sus intereses. El único que puede mirar por el interés público es el Gobierno, por el interés general. Y por eso le pedimos un compromiso. Un compromiso que no una voluntad, señora Castelo. Un compromiso. Ustedes, los socialistas, todos los días nos dan lecciones de cuál es el compromiso socialista. Mire, tiene una buena oportunidad. Quinto punto de la resolución de hoy. Vaya a Madrid, hable con su Gobierno, que lo tienen desde mayo, y dígale que ya que es propietario de Navantia, pues que traiga carga de trabajo. Porque si no tenemos un armador privado, ¿por qué no vamos a traer carga de trabajo de construcción naval civil a la cual se dedica también Navantia? Ahí tiene una buena oportunidad de mostrar su compromiso. Y entonces, y solo entonces, háblenos a nosotros de populistas, de demagogos y de todo ese tipo de cosas. Claro que queremos este acuerdo, pero tenemos claro, es un acuerdo insuficiente, porque a la vista de los datos de ayer, ya no queda tiempo. No hay inversor y en dos semanas no habrá plantilla. ¿Qué hacemos entonces? Es que recascó de Ferraya. Gracias. Gracias.